Los daños a los bienes públicos y privados en el Centro Histórico de Cuenca ocurridos durante las protestas contra la eliminación de los subsidios a los combustibles son evidentes. Mientras tanto, 10 de los 15 concejales emitieron un comunicado en el que rechazaron las medidas económicas. El Centro Histórico de Cuenca está así, con vallas de protección en los alrededores de la gobernación de la SUAI para impedir el ingreso de los manifestantes. Mientras tanto, los habitantes intentan retomar las actividades. Realmente, no sé quién tenga la razón, pero no le pueden paralizar a la ciudad, tenemos que trabajar. Pésimo, porque los comercios pierden, todos perdemos, porque la economía no se mueve. Es un hecho que los sectores sociales se iban a levantar por todo lo que está pasando, con todas las medidas que se están realizando. No se da cuenta el pueblo eso todavía, y están, algunos hasta en contra de esas medidas, pero el alza de la gasolina va contra nosotros, nosotros no nos ha subido el suelo. Entonces, acabamos para pagar el alza de los transportes, por ejemplo, ¿de dónde? Está bien que reclamen, porque en realidad es una situación bastante lamentable, porque nos toca a todos, pero no en esta forma. En las calles se puede apreciar los destrozos del adoquín y los daños a la fachada de la gobernación. Lanzaron bombas Molotov, quemaron llantas y lanzaron huevos. Por otro lado, 10 concejales de Cuenca dieron a conocer un comunicado sobre las medidas económicas y criticaron la posición del alcalde de Cuenca, Pedro Palacios. La medida del alza de combustibles que utiliza el transporte público es un golpe a la economía popular, que en un 70% utiliza este medio de transporte en todo el país y traerá un efecto inflacionario a las familias que menos tienen. Igual efecto causa en los diferentes productos los que son transportados mediante la modalidad de carga pesada. Y manifestaron que están abiertos al diálogo con todos los sectores. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.